Esta es la última llamada, última canción, vamos a cerrar la barra. Así que mami, dime, dime. ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan? Cuando quieras tú mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan? Dime qué vamos a hacer. Para de darle vueltas como un carrusel. Que si te quieres ir, pues yo arranco como nascale. Hacemos posiciones que nos han hecho en Madagascar. La compa va a amascar, pero está mordido. A ver que tú conmigo te mojas como un río. Te entregas como un pillo, te envuelves como un regalo. La noche va a estar buena, te veo de papel palo. Subiendo por mis muslos, lambiendo toda mi piel. Besando en Las Vegas, sabiendo que soy fiel. Pues no te cambiaría, soy tuyo hasta en la luna. Viento por tu peso y no estoy en ayunas. Te comí el esqueleto, prometo que esto es secreto. Respeto tu cuerpo completo, aunque por el peco. Y rompo los días mandamientos hoy. Si me dices tu plan, pues para allá yo voy. Cuando quieras tú mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. ¿Cuál es tu plan, baby? ¿Cuál es tu plan, baby? Cuando quieras tú mami, si nos vamos de aquí. Nadie tiene que enterarse que te lo metí. Solo dime cuál es tu plan. Baby, ¿cuál es tu plan? Pa' yo cambiar lo mío, dime pa' dónde es que vas. Si tienes evo yo me busco el lío. Si tienes eva pues convencela pa'l trío. Pero yo ando suelto, 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 suelto. Y tú venías de culo, me tienes envuelto Si te logras agarrar, te juro, no te suelto Si me dejan, te estoy dando hasta después de muerto Es que tú estás duro a perfección Por eso te hice esta canción Vamos a mudar el party pa' la habitación Te lo metí y no fue mi intención Yo solo quería hablar, charlar Saber cómo te va en la universidad Tú fuiste la que me empezó a viajar Yo paro entre el que va Pero baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras, tú me dices, nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse que te lo metí Pero baby, ¿cuál es tu plan? Cuando quieras, tú me dices, nos vamos de aquí Nadie tiene que enterarse que te lo metí Yeah, baby, dime cuál es tu plan Dicen que no andan viendo juntos Si no estuviesen de acuerdo Dicen que eres una loca Pero yo tampoco estoy acuerdo A lo mejor mañana ni me acuerdo Pero hoy por lo menos estoy que si te cojo, te muero ¿Cuál es tu plan? ¿Qué es lo que planificas? Yo espero que me se devolvete darme la ¿Qué? Cualquiera esa jocica Cualquiera le suplica Es que estás bien rica No sé ni a qué se dedica Pero hoy por lo menos dedícame un poco de tiempo Que si tú estás contenta, yo estoy más contenta Ahora sí, dime que ya me quedo en 2% Cuando te veas de frente te cuento lo que sí Si quieres bella, quieres entonces vámonos de aquí Olvídate del VIP Esta noche es pa' mí, pa' ti Tú sé que el ñejo con pilla y el conejo Pero este ñejo con pilla y el conejo Y si suena con el ñejo El ñejo con el pilla y tú sabes En el flow es bella OMB, la sustancia OMB y en eso Flow Music Si quieres bella, quieres entonces vámonos de aquí Olvídate del VIP En vez de chingar, podemos ir a comer Y después tú franquen Si quieres bella, quieres entonces vámonos de aquí Olvídate del VIP Esta noche es pa' mí, pa' ti Te veas el reloj en marcha